Música Haga mucho camino, ven te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Música Haga mucho camino, ven te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar, amor Que nunca olvidemos de este primer beso a Dios Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos Música